Estamos con don Lautaro Mejías y Manuel del Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Cómo están el día de hoy? Hola, gusto saludarlos. Buenos días. Muy bien, buenos días. Consultarle un poco de qué se trata el Ministerio de Bienes Nacionales, cuál es lo que están ofreciendo hoy día a la comuna de Pelarco. Bueno, la verdad es que nuestra misión acá hoy día especialmente es para ayudar a toda aquella gente que tiene problemas con la regularización de su dominio, la gente que no tiene títulos, que no tiene escritura, que por distintos motivos ha tomado herencia de sus papás o ha comprado alguna propiedad con un documento que no es legal. Nosotros estamos acá para ayudarlos precisamente a regularizar esa situación y ellos una vez obtenidos su título de dominio puedan obtener los beneficios del Estado como son los subsidios habitacionales, los créditos, etcétera, etcétera. En el caso, por ejemplo, que tengamos algún vecino o vecina que tenga este problema de regularización, ¿cuál es el procedimiento para poder resolver esto? Bueno, cada uno de los problemas de la gente son distintos. Hay algunos que están un poco más avanzados, pero pueden venir acá y nosotros podemos diagnosticar en qué estado están para luego resolverlo y guiarlo qué es lo que tienen que hacer y qué papeles tienen que reunir. Y todo esto, como decía don Lautaro, que este es el pilar fundamental para cuando la gente quiere optar a cualquier tipo de servicio, si quieren alguna mejor en la casa, en la alcantarillada o apotable. Sobre todo en el sector rural, yo creo que se da el tema de las regularizaciones, ¿verdad? Que hay un problema constante. Sí, la verdad que el sector rural es donde tenemos más problemas y por una cuestión muy natural, ¿cierto? La gente del sector rural todavía es la gente que confía, es la gente que todavía tiene el amigo y que hace las transacciones en ese sentido. Pero cuando se ven enfrentados, que cuando van a solicitar un crédito o alguna cosa en los servicios, obviamente necesitan documentos válidos. Don Lautaro, queremos aprovechar las pantallas para que usted pueda hacer una invitación a las personas de acá de la comuna que quieran conocer sobre el Ministerio de Bienes Nacionales y quizás tengan alguna duda, poder resolverlas con ustedes. Exacto, bueno, vamos a estar acá nosotros todo el día en este gobierno en terreno que nos ha llamado la gobernación y nosotros siempre con mucho gusto vamos. Y los que por algo de ese motivo no puedan venir hoy día acá, nosotros estamos en Talca, en la Una Oriente, frente a la Plaza de Armas, en el tercer piso del correo, del edificio de correo y por supuesto con el mayor gusto atenderlos a todos y cada uno de los pelarquinos que necesiten de nuestro servicio. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable. Gracias.